Hola querida gente de Córdoba, soy Pablo Culel, productor de televisión. El sábado 16 de noviembre vamos a estar en Córdoba dictando un seminario intensivo de producción televisiva para poder contarles cómo llegar desde una idea televisiva a las conclusiones del aire, de todos los secretos de los éxitos televisivos y de cómo se produce un programa de televisión en el seminario intensivo. El sábado 16 de noviembre vamos a estar en Córdoba.